Los 55 trabajadores agremiados al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se unieron al paro nacional en protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en respaldo a los padres de familia de los estudiantes. De acuerdo a Élfego Martínez González, miembro de la delegación sindical en esta ciudad, los telefonistas decidieron parar labores este día para respaldar la exigencia nacional por la presentación de los estudiantes que se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en Iguala. El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana acordó enlazar una jornada de lucha y por ello decidió hacer una falta colectiva en todos los centros de teléfonos de México a nivel país. Esto no es solamente Tecpan, no es solamente Guerrero, es a nivel país donde los trabajadores telefonistas paramos en apoyo a los padres de familia que pues no encuentran a sus hijos que fueron desaparecidos por el Estado mexicano. Por ello, el sindicato de telefonistas está apoyando a los padres de familia de manera pues ahora sí contundente. Es un paro. Solamente es el día de hoy, jueves, mañana viernes, a partir de las ocho estará abierto para que la ciudadanía que tiene alguna acción que hacer en teléfonos pueda asistir sin ningún problema. Pero el día de hoy paró el sindicato de telefonistas en apoyo a los padres de Ayotzinapa que tienen perdido a sus hijos. ¿Esto es como parte solamente de la jornada pero solo de Telmex o hay otros sindicatos que se suman a este paro nacional? A nivel estatal están los sindicatos de la universidad y más sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Están también en paro. Hay otras organizaciones que también están en jornada de lucha. A nivel DF van a hacer una movilización grande de tres salidas diferentes rumbo al Zócalo. Entonces, es una jornada de lucha nacional en respaldo a Ayotzinapa, a los padres de familia. Además de los telefonistas, otros sindicatos en el Estado se unieron al paro nacional en respaldo a los padres de familia que exigen la aparición con vida de sus hijos y que se haga justicia en el asesinato de seis personas del 26 y 27 de septiembre pasado en la ciudad de Iguala.